Es mi vida sin mí, noche sin luna Un jardín sin alojado de mi color Porque extrañé la luz de tu presencia Pero me cumplí de tu amor Aquí estoy con mi fera Añorando tus besos Anhelando el momento En que te vuelvo a ver Arogar en tus ojos Esta melancolía El sonido en mi vida Cuando te dije adiós Porque extrañé la luz de tu presencia Y el perfume Sublime de tu amor Aquí estoy con mi fera Añorando tus besos Anhelando el momento De que te vuelvo a ver Añorando tus ojos Esta melancolía El sonido en grita Cuando te dije adiós Añorando tus ojos Añorando tus ojos Añorando tus ojos